¿Sabes qué es TDD? Aquí te doy toda la información y con ejemplos y te explico cómo. El desarrollo dirigido por pruebas TDD que es Test Driven Development es una técnica avanzada de uso para pruebas unitarias automatizadas, para impulsar el diseño del software y forzar el desacoplamiento de las dependencias. El resultado de utilizar esta práctica es un conjunto completo de pruebas unitarias que se pueden ejecutar en cualquier momento, para proporcionar comentarios de que el software aún no funciona. Esta técnica es fuertemente enfatizada por aquellos que utilizan metodologías de desarrollo ágil, creación y ejecución de pruebas automatizadas en el interior. TDD genera un resumen de dependencias en un mundo orientado a objetos. Ayuda en la refactorización de características nuevas y antiguas para eliminar la duplicación en el código. Ayuda en cómo crear una prueba unitaria. Ayuda en cómo organizar pruebas en listas de pruebas. También ayuda en cómo ejecutar pruebas seleccionadas. TDD tiene un alcance de prueba unitaria. El objetivo es escribir los casos de prueba unitarios que deben pasar por el código que se debería escribir o que se escribirá. TDD es escrito por el desarrollador, no por el tester. La automatización es requerida para desarrollar TDD. El desafío es tener una granularidad y un lenguaje de programación. Las pruebas no son legibles para el cliente. También es una parte importante en el desafío. Y se derivan del BDD a TDD y cubren una porción de esta. La suite de pruebas debe acceder al código que se está probando. La práctica, el código de prueba unitaria TDD, debe ser usualmente escrito dentro del mismo proyecto o módulo del código a ser verificado. Tenemos que tener conocimientos y capacitación para TDD. El teórico práctico utilizando Java o C-Chart. Los casos de pruebas se realizan en el mismo lenguaje que se genera el código. Si estás programando Java, tu TDD debe estar realizado en Java. Las herramientas para cada lenguaje de programación. Tenemos que validar las herramientas de soporte como JUnit para Java. Podemos utilizar un servidor de integración continua o integrarnos en este como Jenkins. TDD es una técnica avanzada de uso para pruebas unitarias automatizadas. El resultado de utilizar esta práctica es un conjunto completo de pruebas unitarias que se pueden ejecutar en cualquier momento para proporcionar comentarios de que el software aún no funciona. El valor de TDD es que los servicios son enfocados en requerimientos. En dificultad es fácil. Para el desarrollador, obviamente, que tiene la experiencia. El enfoque es preguntarnos si es correcto el código. El alcance es pruebas unitarias. La práctica es TDD, Test Driven Development o Desarrollo Dirigido por Pruebas. El perfil que lo desarrolla es el desarrollador o el developer. Las herramientas pueden ser el mismo código que se está utilizando. JUnit, JDev, Concordium, JBehave, Fitness, BeanSpecs, SpecFlow. Entre otras herramientas que se pueden utilizar para desarrollar TDD. En cambio, BDD, que es Behavior Driven Development, el valor de este es servicios alineados a entregables de negocio. La dificultad es más difícil. El enfoque debería ser la pregunta, ¿esto es lo que deberíamos estar probando? El alcance son pruebas de comportamientos a requerimientos. Obviamente, la práctica es BDD, Behavior Driven Development o comportamiento dirigido en pruebas. El perfil puede ser un desarrollador de automatización del área de QA o Testing. Las herramientas que puede utilizar son Eclipse, Cucumber, Herkins, Selenium, Ruby, Maven, Subversion, entre otros. Capítulo 2. El modelo de TDD. El modelo de TDD, cuando estamos en rojo, creamos una prueba y la vamos a hacer fallar. Cuando estamos en verde, hacemos que la prueba pase por cualquier medio necesario. Es decir, creamos esa prueba, refactor, cambia el código para eliminar la duplicación en su proyecto y mejorar el diseño mientras se asegura que todas las pruebas aún pasan. Todo vamos a estar fluyendo en ciclos. TDD empieza con el estatus rojo. Escribe una prueba que falla esencialmente capturando los requerimientos en la prueba. Vamos a hacer la prueba del código que todavía no existe. Obviamente, vamos a ejecutar esa prueba y lo que va a pasar es que va a fallar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, obviamente, hacer el código necesario para esa funcionalidad de negocio para que pase la prueba. Ejecutamos nuevamente la prueba y entonces posiblemente ya pase. Y lo que tenemos que hacer es, como etapa siguiente, es refactorización. Es mejorar la calidad del código sin agregar nueva funcionalidad. Y repetimos todo el ciclo y estamos ciclando. Rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Obviamente, siempre vamos a estar codificando después de haber ejecutado o automatizado la prueba. Entonces, aquí el desafío es que estamos construyendo primero la prueba y luego el código. Prueba, código. Y así gradualmente vamos construyendo ese código. A diferencia que en métodos tradicionales construimos todo el código y luego lo automatizamos. Quizás la prueba unitaria y luego lo entregamos. Aquí no, acuérdate. Primero es la pequeña porción de la prueba de la pequeña porción del código que voy a hacer. Entonces, esto es así. El ciclo rojo, verde y refacto se repite muy rápidamente para cada nueva unidad de código. La refactorización es reestructurar un código de programa sin cambiar su funcionalidad para poder eliminar funcionalidad no usada, eliminar duplicidad, simplificar el código, incrementar flexibilidad y mejorar la eficiencia. Pasos para TDD. Siga estos pasos a continuación. Número 1. Comprenda los requisitos de la historia, elemento de trabajo o característica en la que se está trabajando. Número 2. Rojo. Crea una prueba y hazla fallar. Número 3. Imagine cómo se debe llamar el nuevo código. Escriba la prueba como si ya existiera el código. Es posible que no obtengamos IntelliSense porque el nuevo método aún no existe. IntelliSense es cuando estás escribiendo un código y se va armando automatizadamente, como que te va prediciendo el método al que estás codificando o estás llamando. Pero pues esto no va a funcionar porque obviamente el código no funciona. Número 4. Crea el nuevo código auxiliar de producción. Escribe el código suficiente para que se compile. Número 5. Ejecuta la prueba. Debería fallar. Esta es una medida de calibración para garantizar que su prueba esté llamando al código correcto y que el código no funcione por accidente. Esto es un fracaso significativo y usted espera que falle. Número 7. Verde. Hacer que la prueba pase por cualquier medio necesario. Escribe el código de producción para hacer pasar la prueba y manténlo simple. Número 9. Algunos abogan por la codificación del valor de retorno esperado primero, para verificar que la prueba detecte correctamente el éxito. Esto varía de un practicante a otro. Si el código se escribe para que la prueba pase como se esperaba, ya ha terminado. El código no necesita ser escrito más especulativamente. La prueba es la definición objetiva de hecho o don. Si aún necesita una nueva funcionalidad, entonces se necesita otra prueba. Haga este pase de prueba y continúe. Número 12. Cuando la prueba pasa, es posible que desee ejecutar todas las pruebas hasta este punto, para generar confianza de que todo lo demás sigue funcionando. Número 13. Refactorización o refactor. Cambie el código para eliminar la duplicación en su proyecto y para mejorar el diseño mientras se asegura que todas las pruebas aún pasan. Número 14. Eliminar la duplicación causada por la adición de la nueva funcionalidad. Número 15. Hacer cambios de diseño para mejorar la solución global. Número 16. Después de cada refactorización, vuelva a ejecutar todas las pruebas para asegurarse de que todas pasen. Número 17. Repite el ciclo. Cada ciclo debe ser muy corto y una hora típica debe contener muchos ciclos rojo, verde y refactorización. O refactor. ¿Qué es lo que te comentaba? Que tienes que estar haciéndolo para pequeñas porciones de código. No para todo un código unitario completo, sino para porciones. Para porciones. Es como si estuvieras codificando para resolver casos de pruebas funcionales. Número 4. Vamos a hablar de más beneficios del TDD. El conjunto de pruebas unitarias proporciona información constante de que cada componente aún funciona. Las pruebas unitarias actúan como documentación que no puede quedar desactualizada. A diferencia de la documentación separada que puede hacerlo y con frecuencia lo hace. Cuando la prueba pasa y el código de producción se refactoriza para eliminar la duplicación, queda claro que el código está terminado y que el desarrollador puede pasar a una nueva prueba. El desarrollo dirigido por pruebas o TDD obliga al análisis y diseño críticos, porque el desarrollador no puede crear el código de producción sin entender realmente cuál debe ser el resultado esperado o deseado y cómo probarlo. El software tiende a estar mejor diseñado, es decir, acopla de manera flexible y fácil de entender, ya que el desarrollador es libre de tomar decisiones de diseño y refactorizar en cualquier momento con la confianza de que el software aún funciona. Esta confianza se gana ejecutando las pruebas. La necesidad de un patrón de diseño puede surgir y el código se puede cambiar en ese momento. El conjunto de pruebas actúa como una red de seguridad de regresión en los errores. Si se encuentra un error, el desarrollador debe crear una prueba para revelar ese error y luego modificar el código de producción para que el error desaparezca y todas las demás pruebas aún pasen. Importante. En cada ejecución de prueba sucesiva se verifican todas las correcciones de errores anteriores. Sigamos con las ventajas. Reducción de esfuerzo, de depuración o de bugging. Cuando se detectan fallas en las pruebas, tener unidades más pequeñas ayuda a detectar errores. Las pruebas autodocumentadas. Los casos de prueba pequeños son más fáciles de leer y comprender. Asegurar la calidad. Ayuda a garantizar la calidad al centrarse en los requisitos antes de escribir el código. Mantiene el código ordenado y ordenado. Ayuda a mantener el código claro, simple y comprobable al reducirlo a pequeños pasos alcanzables. Mantiene la documentación. Proporciona documentación sobre cómo funciona el sistema para cualquier persona que ingrese al equipo más adelante. Prueba repetible y cambio rápido. Crea un conjunto de pruebas de regresión repetible y actúa como un habilitador para un cambio rápido. Algunas desventajas del TDD. Interfaz de usuario, bases de datos, errores no identificados, perder la visión general y pronunciada curva de aprendizaje. Y algunos desarrolladores que definitivamente dicen me voy a tardar el doble estar haciendo un examen o una prueba de mi código antes de hacerlo. Y estar haciendo prueba automatizada y codificación me va a llevar demasiado. Y eso es un cambio de cultura, señores. Eso es un cambio de cultura con el que hay que lidiar y trabajar como área de TI para implementar TDD. Pero obviamente estás obligando al desarrollador a que por sí o sí va a asegurar que el código tiene una prueba unitaria. 5. Integración con BDD. La integración con el Behavior Driven Development o el comportamiento dirigido por pruebas es lo siguiente. El equipo crea escenarios. Seleccionamos un escenario que vamos a implementar y este se escribe en Cucumber o BDD que es comportamiento dirigido por pruebas. Que es Behavior Driven Development. Lo que hace es que también en BDD el escenario falla porque no está escrito el código ni la funcionalidad. Estamos hablando de un nivel de escenario. Lo que sucede es que vamos a la implementación. Este escenario es el input para el desarrollador para crear el TDD y luego obviamente hace el examen o la prueba que va a fallar. Y luego la ejecuta, construye el código y hace refactorización hasta que completa en varios ciclos este escenario codificado. Y finalmente como salida corremos nuevamente BDD con el código Cucumber que se construyó. Y luego ya el escenario pasa, hacemos también refactorización en BDD y posteriormente verificamos si el requerimiento está completo o no. Si sí terminamos o bien si no volvemos a ejecutar el escenario hasta que pase. Y lo que sigue es obviamente seleccionar otro escenario. El resultado de TDD debe ser secundado por las verificaciones a realizar en BDD. Número 6. Herramientas en TDD. La arquitectura o herramientas que hay que utilizar, pues es obviamente Eclipse, que es un IDE para codificar. Es un ambiente para codificar, generalmente es gratuito, al menos el que yo utilizo. Y les voy a pasar la versión. Utilizamos MVM Repository, donde van a erradicar todas las dependencias que utilizamos para hacer nuestro TDD. Maven para el manejo de dependencias o facilitar la conexión de dependencias en nuestro proyecto. Java es el lenguaje. JUnit para pruebas unitarias. Las herramientas y lo que les recomiendo es que utilicemos Eclipse IDE for Java Developers, que es un IDE. La versión 2019.06.4.12.0. Vamos a utilizar Maven M2E, que es un gestor de dependencias. La versión 1.12.0. JUnit, que es un framework de prueba unitaria, que es la versión 4.12. Es la que yo les estoy recomendando para que funcione o compile su código. Maven Compiler Plugin, que es un compilador de Maven. El grupo al que pertenece es Org Apache Maven Plugins. Les recomiendo la versión 3.5.1. Java, que es un lenguaje de programación. La versión 1.8.0.201. El JDK, también tenemos que descargarlo, que es el Java Development Kit, en la versión 1.12. Utilicen estas versiones si quieren seguirme para hacer el ejercicio de TDD y que, además de ver la teoría, también lo vean en la práctica. Número 7. Instalación de las herramientas. Vamos a instalar primero el JDK 1.8 superior. Lo vamos a encontrar en esta liga, que es oracle.com, diagonal, technetwork, java, javase, downloads, jdk12-downloads-5295-3.html. Y si ustedes dan clic aquí, van a poder descargar esta versión de Java Development Kit. El JDK debe ser el 1.8 o superior. Bien enfocados en las versiones. También vamos a instalar ID, ID Eclipse Oxygen. Esta versión que yo les estoy recomendando es la versión 2019-6.4.12.0. Es Eclipse ID for Java Developers. Es importante que sea esta. Eclipse ID for Java Developers. Esta la podemos encontrar, esta versión de Eclipse, en https.3w.eclipse.org. Diagonal Downloads, diagonal Package, diagonal Installer. También vamos a utilizar Maven para configurar un proyecto de Maven, obviamente. Generalmente Maven ya viene preinstalado a veces en el Eclipse. Lo que vamos a hacer es, como paso uno, para crear un proyecto de Maven en Eclipse, vamos a hacer clic en el nuevo proyecto, en el asistente y seleccionamos proyecto de Maven. Bien, vamos a crear un proyecto de Maven que dice Create a Maven Project. Y vamos a ir a seleccionar Maven y Maven Project. En estas carpetas que van a estar apareciendo. Y le vamos a dar Next. Lo que sigue, para seguir configurando un proyecto de Maven, en la nueva ventana emergente del proyecto Maven, vamos a seleccionar la casilla de verificación para crear su proyecto en la ubicación predeterminada. O también puede navegar y establecer una nueva ubicación de su elección. Y después hacemos clic en Continuar. Estas dos son las que vamos a habilitar. Y le damos clic en Next. A menos que nosotros queramos definir una nueva sitio para trabajar nuestro proyecto. Alguna ruta diferente, pues le vamos a dar clic en Add Project to Working Set. Y le damos clic en Next. El paso 3, para seguir configurando un proyecto de Maven, vamos a llenar el nombre que desees poner en los artefactos, en la sección Artifact, para Group ID y Artifact ID. Obviamente, esta es la información que nosotros vamos a llenar para que describa nuestro proyecto. En esta sección de Artifact, ponemos el grupo ID. Yo puse TQATCH ATM Cucumber y Artifact ID TQATCH-ATM-Cucumber. Dejamos las versiones y la información hacia abajo. Podemos ponerle aquí una descripción adicional. Proyecto de automatización de Cucumber. El nombre del proyecto TQATCH Cucumber. Y dejamos esto vacío, si ustedes gustan. Y le vamos a dar Completar o Finish. Al terminar esa configuración, se visualiza la siguiente estructura. Y seguimos configurando este proyecto de Maven. Vamos a ver el TDD Demo Java. Vamos a ver esta estructura. Vamos a ver SR-Main Java. Vamos a ver SR-Main Resources. SR-Test Java. SR-Test Resources. JRE System Library. Maven Dependencies. SRC Target. Y POM XML. Vamos a hablar de cada uno de estos componentes. Aquí ya están viendo que en esta ruta de SR-Main Java hay un TDD.demo.package y Zoom.java y la clase Zoom. Que es lo que estamos utilizando para este ejercicio. Y de este lado, pues es obviamente la prueba. SR-Test Java. TDD.demo.package y SunTest.java. Que este es el código que hace la prueba sobre este código que queremos codificar. Entonces vamos a ver POM maneja todas las dependencias que Maven nos va a ayudar a gestionar de forma automatizada. Y vamos a ver todavía la información de esto. Tenemos que configurar las dependencias. Tenemos que ir a la siguiente URL de NBN Repository para traer todas estas dependencias o artefactos. En la liga es HTTPS dos puntos diagonal diagonal NBN Repository punto com diagonal Artifact. Y vamos a ir ahí. Vamos a buscar los artefactos que queremos. Lo que hacemos es tomar las referencias y las colocamos en el IDE. En nuestro POM de configuración de dependencias de Maven en Eclipse. Abrimos el archivo POM. Este es el archivo POM punto XML que es para configurar las dependencias. El archivo POM nos va a mostrar todas las dependencias en esta forma como si fuera un HTML. Viene toda la información del proyecto que estamos trabajando. La versión, el nombre del grupo TDD ID. Del grupo ID que le pusimos TDD punto demo punto Java. El artefact ID TDDemo punto Java. La versión snapshot. El nombre TDD punto demo punto Java. Y la descripción TDD punto demo punto Java. Y luego seguimos con las dependencias. Esta es la información del proyecto. Pero aquí están todas las dependencias. Mira, aquí está un grupo de dependencias. Y luego aquí están todos los builds. Los plugins que se utilizan. Y listo. Entonces, acuérdate aquí. Abres proyecto. Cierras proyecto. Abres build. Cierras build. Plugins. Plugins. Y pones todos los plugins adentro. Dependencies. Dependencies. Y abres dependency. Dependency. Por ejemplo, aquí una dependencia es el grupo ID. Es el JUnit. El Artifact ID JUnit. La versión es la 4.12. Y el alcance es test. Si se dan cuenta, esta información del dependency. Es la que nos traemos del MVM Repository. Traemos esa información. Vemos que exista. Y la colocamos aquí. Para configurar las dependencias. Se agrega esa sección de dependencies. Agregamos la dependencia JUnit. Y vamos a agregar el plugin Org Apache Maven Plugins. En dependencies vamos a agregar la dependencia JUnit. Grupo ID JUnit. Artefact ID JUnit. Versión 4.12. La scope es test. Y tenemos aquí la dependencia en nuestro archivo POMP.xml. Y en el plugin vamos a agregar Org Apache Maven Plugins. Es un plugin que vamos a utilizar. Maven Compiler Plugin. La versión 3.5.1. Y la configuración de la fuente es 1.8. Y el target es 1.8. Y en nuestro POMP.xml ya debe tener la dependencia JUnit. Y el plugin Org Apache Maven Plugins. Seguimos con la configuración de dependencias. Lo que hacemos es actualizar y salvar el POMP. Y aparecen esas dependencias en Maven Dependencies. Entonces ya tenemos las dependencias aquí. JUnit y HamCrest. Seguimos en la configuración de dependencias. Vamos a crear el paquete TDD. CRC.demo.package para pruebas y para código. Vamos a crear dos paquetes con el mismo nombre en dos secciones. SRC Main Java y SRC Test Java. Para crear un nuevo paquete en CRC Test Java. Haga clic en el botón derecho en la carpeta Nuevo Paquete. Le damos clic al botón derecho. Nos colocamos New y le damos clic en Package. Y creamos los paquetes donde estarán las características o features o funcionalidades. Que es TDD.demo.package y TDD.demo.package. Uno para el código y uno para la prueba. Vamos a la implementación. En la implementación empezamos a hacer una prueba de concepto para todas las tecnologías y priorizándolas. Hacemos una capacitación en métodos ágiles de TDD y BDD. Hacemos un versionamiento para validar si se requiere implementar una herramienta adicional. Hacemos procesos. Participamos en la elaboración o actualización de ellos. Iniciamos pilotos en fábrica o en nuestra empresa. Proyectos nuevos con TDD y BDD o solamente TDD o solamente BDD. Proyectos con código terminado con BDD. Involucramos al usuario en una segunda fase. El ejercicio. Vamos a ver primero conceptualmente aquí en la presentación cómo es un ejercicio. Y luego lo vamos a hacer con Eclipse en la realidad. Hacemos pruebas unitarias. Y estamos en el ciclo rojo o en estado rojo. Tenemos una prueba que dice una nueva calculadora debe iniciar en cero. Y esa es nuestra prueba. Hay calculadora, se instancia y se verifica que realmente esté en cero. Y esa es nuestra prueba. Lo que sigue es que el código que la resuelve no existe. Entonces hacemos una clase para que pueda correr el programa y retornamos el 1 en lugar de cero. El resultado de la prueba es fallado. Va a fallar la prueba. Aquí se pone en rojo. Y lo que sigue es hacer una refactorización para que funcione. Entonces este código que regresaba a 1 ahora regresa a cero para que pueda pasar la prueba unitaria. Seguimos con el ejercicio de la calculadora. Ahora estamos en status rojo porque vamos a hacer la prueba que tiene que resolver el código. Y dice sumar 2 más 3 debe dar 5. Y sumamos 2 más 3 y esperamos que sea 5. Lo que se hace es que el código que la resuelve únicamente hacemos la clase sumar. Pero no lo completamos porque queremos únicamente compilar la prueba. El resultado de la prueba debe fallar porque no existe ese resultado y no coincide lo que avienta este código como resultado a 5. Y entonces lo tenemos en rojo. ¿Qué sigue? La refactorización. Para hacer que sumar realmente regrese 5. Aquí lo que tenemos que hacer es que forzamos realmente para que pase la prueba. Pero pues tiene que ser un código que dé 5 y 5 ejecutando una prueba adecuadamente. En nuestro ejemplo en el que vamos a codificar vamos a crear dos archivos. En nuestra estructura que es tdd.demo.java vamos a crear en la ruta src.java que es esta. Y en la ruta src.java que es esta otra, esta que está aquí arriba, vamos a crear dos archivos. Una que se llama sumtest.java para hacer la prueba y que va a estar sumtest.java en esta ruta de src.java. Y sumjava para crear el código que resuelve esta prueba que va a estar en src.java. Este código va a tener la prueba y este código va a tener los métodos que resuelven la prueba o los códigos. Todo esto van a ser nuestras pruebas unitarias que se encuentran en toda esta ruta dentro del src. De lo que es el src del test. Que es src.main.java.tdd.demo.package.sum.java. Y el código va a estar en test.java.tdd.demo.package.sum.test.java. Estos códigos obviamente están entrelazados porque uno maneja la prueba, conecta contra el código, va y pide información y se regresa. Y empiezan a enlazarse los códigos y se empiezan a autoyamar entre ellos mismos. Para nuestra prueba unitaria, lo que vamos a hacer dentro de la ruta de tdd.demo.java, src test.java, tdd.demo.package.sumtest.java.java. Vamos a mandar llamar nuestro plugin de JUnit. Vamos a llamar el JUnit.assert para poder utilizar assertEquals. Vamos a crear la clase sumtest, que es la clase que estábamos hablando aquí. Es la que manda llamar. Y este sumtest va a generar este método que es la suma debe ser 7. Y lo que hacemos es crear una nueva instancia de sum. Y dice el resultado de mi suma es 2 y 5 debe ser igual a 7 como resultado. Entonces, pues obviamente está en rojo. Y este es el método que estamos codificando que va a invocar al código que vamos a crear que está en src.java. Aquí está pom.xml que tiene todas las dependencias para poder trabajar. El código que la resuelve, que está en src.java, tdd.demo.package.sum.java. Lo que hace es que vas a crear obviamente la clase sum. Y creas una suma de un entero y más un entero j. Y regresas a esa suma. Y entonces, ahorita vamos a entrar al código para ver cómo queda. Este es mi archivo pom.xml. Aquí está todo el proyecto. Aquí están las dependencias que estoy utilizando para este ejemplo. El junit 4.1.12. El plugin de Maven Compiler Apache. Que es la versión 3.5.1. Y es lo único que tengo aquí. Tengo mi código de src.java. Que es el que les presenté en el ppt. Que es sumar i más j. Que son dos enteros. Y obviamente aquí está la prueba que lo va a resolver. La suma debe ser 7. Y pruebo que 2 más 5 sean 7. Este es mi resultado que tengo que esperar. Si yo ejecuto en este momento el src.t. Debe darme un resultado. Se está ejecutando en Maven. Y obviamente si pasa la prueba. Por consiguiente. I más j. Pues obviamente que yo le puse 2 y 7. Pues debe ser 7. En cambio. Si yo estoy codificando. Y quizás el return. Yo todavía no lo genero como esto. Y lo pongo en 0. Y si yo voy a guardar este. De esta forma. Y voy a compilar todo mi paquete. Yo lo que hago para compilar todo mi paquete. Es darle botón derecho. Y le doy run as. Y le doy jUnit test. Ahí en ese momento. Esto generó un error. O una falla. Y vamos a darle clic. Y nos dice que aquí estuvo la falla. Obviamente. Podemos hacer un trace. O un debugging. Para resolver. Y pues vemos aquí. Que estuvo la falla. Si volvemos al código original. Como estaba. Y hacemos la refactorización. Sumar. Y más j. Y salvamos. Y nos vamos otra vez al proyecto. Y lo ejecutamos. Como un jUnit test. Entonces. Ya el código pasó. Y fue exitoso. Entonces. Esto es como hacemos. Un TDD. Utilizando dos códigos. Uno para generar el código. Que realmente necesitamos construir. Otro para probar ese código. Que realmente. Se debe construir. Y el POMP. XML. Que es para traerse las dependencias. Para poder hacer fácil. Esta gestión de dependencias. Utilizando TDD. Y BDD. Les dejo este ejemplo. Les voy a poner. Los códigos descargables. En alguna sección. En algún lugar público. Para que lo puedan tomar. Y que puedan hacer este ejercicio. Finalmente. Las conclusiones. Cuantitativamente. Hablando de TDD. La prueba unitaria automatizada. Incrementa en al menos un 20%. La estimación de la construcción del código. Al menos. Las cualitativas. Estamos hablando. De que las pruebas unitarias. Siempre se van a realizar. Y el código. Estará más depurado. Y habrá menos fallas productivas. En la cultura. Necesitamos desarrolladores pacientes. Y dispuestos a cambiar. De cultura de programación. Esto fue TDD. Muchas gracias. TDD. 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 TDD.